¡Hey! Muy buenas a todos, aquí JaninPegasus en un nuevo gameplay, y hoy estamos en Pokémon Platino Random Lock, y básicamente he derrochado dinero. Ese Pokémon, ese Metagross, es imposible de capturar, paralizado, y con menos vida de la que le dejé cuando lo grabé, era imposible. Y para que lo veáis, no he podido capturarlo, no me gasté mucho dinero, pero como veis aquí no tengo a nadie más, nadie. Como veis no hay nadie en ninguna caja más, nada más en la 2 y en la de muertos. Y básicamente ha sido eso, y he tenido que volver aquí porque no se ha guardado el punto de vuelo aquí. Vale, 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 ahora sí. Lo que vamos a hacer es volar a esta pequeña ciudad a por máximos repelentes. Me he quedado con 200.000, porque fui a comprar... ¿Cuántas fueron? ¿10 Ultra Balls? Si, fueron 10 Ultra Balls y 5, 6 de otras. Perfecto. Es que necesito utilizar esas cosas. Ahí vamos. Bien, vamos allá. Casi se me ha olvidado utilizar los máximos repelentes. Vale, necesito 3 parrocas. De esto no contaba, con esto no contaba. Así que posiblemente haya un pequeño cambio. Porque en estas generaciones nada más había agua para subir. No como en... No como en... En las nuevas generaciones... En las nuevas generaciones... Que me refiero a X, Y... Y el otro... Rubio Omega y Zafiro Alpha... Que en esos dentro de la propia... Calle Victoria necesitas utilizar... Surf. Ahora necesito utilizar surf. Y me quedo con una cara de tonto que... Que no la puedo ni contener. ¿Cómo me pasa eso? Si no me pasa, no pasa nada. Normal. Si no me pasa, claramente no me va a pasar nada. Creo que no nos vamos hacia abajo. Y por aquí. Vale, esta no te puedes librar de ella. Perfecto. Lanthurm. Nivel 45. Intentaré librarme de los máximos entrenadores. Para cuando sea el momento del directo... Hacer en directo a los entrenadores. Porque aquí creo que va a ser donde vamos a... Entrenar a los Pokémon. Es por la dragón. Creo que me baja la velocidad por 2. Sí, cierto. Si pone bajo mucho es 2. Si pone bajo es 1. No hay más. Madre que lo trajo descanso. Como digo que se pongan a dormir. Venga, hoja afilada. Perfecto. No quiero que suba más del 60. Más del 60, perdón. Seguimos luchando. Le lanzo la tierra viva y ese Voltorb debería de morir. Lo supero por 10 niveles. Rayo carga. Eso me ha hecho un poco de daño. Digo yo. Su ataque especial ha subido. Eso es muy malo. Si el ataque especial sube del enemigo. Pero demasiado malo. Perfecto. Voltor fuera. Sé que... Nuestro dios está aquí. ¿En serio? El dios Arceus. Tierra viva. El Arceus enemigo pidió un deseo. Me da pena matar al dios Arceus. Pero... Tengo que hacerlo. Para poder continuar nuestra aventurita. ¿Ha hecho crítico? No. No hizo crítico. Con este entrenador sube el 59. Pero necesitaría... Necesitaría como... 3-4 entrenadores más. Con Pokémon buenos. Para... Que subiera... A nivel 60. Más del 60 no quiero que esté. A ver. ¿A dónde me lleva esto? A un bendito laberinto. Que ahora no tengo ganas de hacer. Pero estoy en la obligación de hacerlo. Polsa. No. Dime... Que este Pokémon puede. Si puede. De hecho creo que tiene fuerza. Y todo. Tiene corte. Fuerza. Trepa rocas y ahora va a tener golpe roca. Perfecto. Esta también la quiero quitar. Esta también la quiero quitar. Sí. Pero sentía que aquí había algo. Y... Estaba en lo correcto. Vamos a continuar por aquí. Aquí. No, no hace falta esto. Ostras. Eso ha sido un problemón... De los gordos. Porque yo no puedo ir por ahí. Así que... Tendré que irme por aquí. No pego. Tengo que volver. Esto es un maldito puzzle. Pero de los gordos. Vamos. Creo que es por ahí por donde tengo que pillarme. La salida. Pero va a estar complicadita. Claro. Lo han dicho para que hagas esto. Y solo quites... A ver. Adelante, Hax. Va a estar un poco complicado esta... Este lugar. Truco fuerza. Ha cambiado su ataque por su defensa. Vale. Hidropulso. Me hace bomba fango. Que eso me hace bastante daño. Venga. Malditas bombas fango. Ya cuando sea para la liga, sí podemos comprar máximas pociones, hiper pociones y todas esas cosas. A ver, Hax. No me falles ningún movimiento que al final te me mueres. Ostras, la precisión. No había contado con eso, que me baja la precisión. Vale. Totodile, seguimos luchando. Totodile al 46. A veces no entiendo... A la IA. Como puede tener un Totodile al nivel 46. No un Crowdown. O Crocodown. No. Crowdown. A ese nivel. Masa cósmica. Eso le da vida, creo. No. La defensa. Tierra viva está en sus últimas. No sé para qué utilice masa cósmica. Que diga Tierra viva. Vamos. Aquajet. Aquajet es igual que Ataque Rápido. Prioridad por uno. Pero si os soy sincero. Y ahora me dicen... ¿Qué ataca antes? Aquajet o Ataque Rápido. No te sabría decir... ¿Cuál de los dos es el que atacaba antes? Sería como comparar... ¿El qué? ¿Quién es más rápido? Cristiano Ronaldo o Messi. No sabría decir... ¿Cuál de los dos... Es el más rápido? ¿Quién es más rápido? ¡Hala! Estás encerradico. Son tonterías mías... Pero vamos de canteo. Malditos entrenadores. No quiero enfrentarme a muchos entrenadores, la verdad. Prefiero llegar ya rápido a la liga Pokémon. Para tenerlo ya todo preparado. Y ya estaría. Porque van a ser dos episodios en directo. Que van a ser... Un día... Y otro día. Los dos días a las 4 de la tarde. Y... Tengo ganas de que lleguen esos días. Quiero terminar ya con esta serie. No estoy cansado de esta serie, pero... Ya va siendo hora de terminarla, ¿no creéis? No sé cuántos episodios llevamos ya, pero llevamos... Un montonazo. ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Tierra viva! Pensé que se me moría Hax. Hax. La pieza clave de todo el equipo Pokémon. Cambiar Pokémon. Tiene que ir Cool, sí o sí. De hecho, tengo una máxima poción. Que él la utilizaré. Posiblemente ahora para el señor Hax. Quemado y muere. Trago aliento. Me va a paralizar posiblemente. ¡Fuera, Seunov! Has ganado el entrenador Marshall. ¡Marshal! Bolsa... No, 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 no. Tengo máxima poción. Que se la damos a Hax para que aguante unos turnos más. Es un asalto que tiene que ganar. Vale, vamos a bajar. A ver, ¿esto por dónde nos lleva? Por aquí no debe de ser. Pero ni de canteísimo. Si hoy llegamos a la liga, ya para el próximo episodio... No creo que llegamos hoy a la liga. Esto tenía que hacerlo así. Tenías que entrar primero por ahí y creo que después tenías que utilizar esto. Y ya podías continuar con tu vida. Esto... ¡No! ¡Lol! Tengo que volver. Es que acabo de liarla pardísima. Aquí tienes que pensar bien lo que vas a hacer. Porque si no... La lías de una manera que después no puedes arreglarlo. Y tienes que salir y entrar otra vez. Vamos. Otro más repelente. Esta vez viene bien preparadico. Perfecto. Perfecto. Ahora es esto y ya puedo pasar por ahí dentro. Perfecto. No sé cuánto queda de cueva, pero... Debería de quedar poquito. Primero con uno y después con otro. Porque prefiero combate individual a doble. Luxio y Satu. Perfecto. Creo que no le afectará a mi Pokémon. Venga. Se muere. Sí. Luxio debilitado. Y Satu debería de quedar también debilitado, ¿no? A Hax y a Guilaman. Hax hidropulso. Venga. Viento y hielo. Esto me molesta bastante. Que me hagan... Movimientos que puedan llegar a congelar. Y encima me baja la velocidad. Rayo Aurora. No, 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 no. Aguilaman aguanta, por favor. Aguanta, aguanta, aguanta. Menos mal, aguanto. Encima le voy a hacer daño a mi propio Pokémon. Si lo mato no le hace daño. Vale, no le... Perfecto. Hidropulso y fuera de combate ese maldito Satu. Vamos a hacer un cambio en el equipo. De tener en segundo lugar a Guilamanes. Es jugársela demasiado. 12.000 Pokédólares. Bien, he recuperado lo que utilicé en Pokéballs. Vamos a meter a Exodation. Que puede ayudar bastante. ¡Cornada! ¡Cornada! Y vaya a Tamar. Vale, sí, definitivamente por aquí ni era. Era un camino opcional. Y los caminos opcionales no son los que más me gustan. Me gusta saber dónde tengo que ir. Pero hoy ni de Blas y vamos a llegar. Ya van 21 minutos. Vamos a estar hasta el... Minuto 22, 23. No. Bolsa. Nos quedan 5. Ta, 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 vale. Este entrenador, vale. Mi Pokémon sabe Karate, vale. Muy interesante que sepa Karate. Raiferior. Hax. Tu Hidropulso debe de ser hoy más potente que nunca. ¡Uf! Dios mío. Debe de tener demasiado aguante. Pero me lo he cargado de un golpe y eso es muy bueno. Nivel 60. No quiero enfrentarme a nadie más por hoy. No quiero enfrentarme a nadie más por hoy. Vale, por aquí. ¿Qué había dicho? Que como hubiera agua me iba a comer mis propias palabras. Y es lo que ha pasado aquí. Tengo cuerda huida. ¿Qué? 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 No. ¿Quién puede utilizar Surf aquí? Bien, en el próximo episodio ya haremos el resto. Pero en este vamos a volver al Poké Center. Vale, vamos por aquí. Y ahora vamos al Poké Center. Y lo dejamos por allí. Madre mía. Lo que me ha costado este... Esta cosa. Además ya recuperamos vida a los Pokémon y puntos de movimientos. Y vamos a quitar un Pokémon. De hecho quiero quitar a Guilamán porque tengo miedo de que muera. Aquí la mano fuera. Y así lo dejamos. Y bueno chicos, espero que este vídeo os haya gustado. Si es así no dudáis en dejar un like, un comentario favorito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.